Está apuntando, está apuntando. Agáchate, agáchate, agáchate. Con disparos, así fueron recibidos los policías en el sector de San Sebastián, centro de Cuenca, luego de recibir una llamada de auxilio por parte de moradores, quienes denunciaron que un hombre estaba realizando tiros al aire desde un balcón. La actitud del sospechoso de 45 años hizo que el personal del grupo de operaciones especiales de la policía use una granada de aturdimiento para poder ingresar a la vivienda y detenerlo. El comandante de policía, coronel Ángel Zapata, dio detalles. Desde lo que nosotros tuvimos acá escuchamos cuatro detonaciones, sabemos que anterior a eso todavía he hecho algunas más. El momento en que ingresó nuestro equipo táctico logró neutralizarlo y ponerle a buen recaudo. Dentro del inmueble se encontraron varias escopetas, un revólver y decenas de cartuchos. La policía informó que uno de los disparos atravesó un patrullero e hirió en la pierna a un uniformado. El aprendido no tiene antecedentes penales y hace poco tiempo salió de una clínica de rehabilitación por problemas de adicción. En los últimos años había tenido algunas alteraciones, especialmente en la parte psicológica, posiblemente por ser un consumidor constitucionario de alcohol y también de drogas. El operativo duró cerca de una hora en medio de la sorpresa de los habitantes. Sinceramente pensamos que eran cohetes, que nos asomamos ahí a la ventana y vimos acá a la policía, a la gente y que hacían bulla. Las evidencias fueron trasladadas a la policía judicial y el detenido a una casa psiquiátrica a esperas de la audiencia de flagrancia, en donde será acusado de tenencia de armas, entre otros delitos.